hola hola ok vamos a tirarnos don johnny hola pase pase trampolín trampolín sigan trampolín trampolín sigan miradores y trampolín es donde vamos nosotros trampolín es para abajo ahí dice trampolín allá vamos a amear ellos en el agua con cuidado deja eso mejor porque si te caes no vas a poder meter las manos en una mano lleva eso rápido 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 se nos acaba el tiempo se nos acaba el tiempo la luz del sol nos va a dar más frío vamos más rápido más rápido sin miedo al éxito no si te vas a tirar y si no te tiras porque te tiro no te preocupes yo te hago el paro yo te hago el paro hija la nayeli me va a dar 50 dólares y te tiro dijo alejandra la nayeli me puso un reto no va a dejar de perder que va a dejar de perder hi 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 bye bye no a que ya ni gringos van a ver porque ya se fue el sol no alejandra si eso no es nada hija mirad de aquí como se mira ya se miraba bien bajito te acordas verdad abajo allá arriba allá arriba allá arriba es allá arriba abajo como chicos vamos va a dar el frío hola vaya hola llegamos huela huela hey ya están aquí otra cosa huela my god no ya no ya no ya no no se ve muy pegri vení te voy a ayudar a ver deja eso allá si te animas a tirarte te tiras papá si tienes valor de tirarte esta de diablos tantas fajas mirate vos ahí está todo llame va a creer aquí otra cosa mechuga vaya va va vamos a ver para abajo nomás pero solo ver ok te animas ni yo ya me dio miedo como así quien y yo ya me dio miedo Norma quien va a ver acérquense a ver acérquense yo desde abajo lo vi bajito para que si va vay Johanna usted que es una gran guerrera usted ya se ha tirado de aquí si yo si una o dos como dos veces ahorita con el pie es malo vaya pregunta del millón quien va a ser el primero la primera valiente este viaje lo esperábamos porque queríamos venir hasta acá a saltar allá está la la Jocelyn grabándole parado y así o así la cosa es no caer con los brazos extendidos no caer con los brazos extendidos no caer con los brazos extendidos porque te golpeas todo esto yo me tapo la nariz te vas a golpear aquí la dejo yo te grabe bien yo te grabe bien yo te grabe bien porque a veces anda aquí y para subir es medio distraída pero ahí está bien para subir aquí por todo esto ahí está la gradita hola no hija como crees si para Julio y a donde se va a salir allá para abajo allá van las caras mira a ver tiene el chile ya está más alto ¿qué pasó primero? ¿qué pasó primero? ¿no debe ver primero? yo ando no mamá y quieres el miedo quítate Julio ¿quieres el retrasado? si Julio no hagamos una cosa pongamos al majetón no al majetón al majetón al majetón al majetón al majetón al majetón mamá está casi como la altura del agua de Coatepec no no está más alto está más alto bueno sí, así está quizás lo que pasa es que daba más miedo porque estaba la peña salida y un palo también y una rama y una rama y una rama es que fíjese porque a mí la altura no me aflige el golpe el porrazo el golpe el golpe ahorita tengo ganas de ahí me va a salir no agarra aire imagínate que por el aire se me sale pero del puy puy estoy así yo ya está se mira alto de ahí de aquí más jajaja vaya Norma usted es la valiente Johanna mona ustedes son la voladora vamos a ver si esta vez son las mujeres las que tienen más valor que los hombres ahorita van primero las mujeres ahí va Coco yo porque soy camarógrafo no me puedo tirar primero yo voy yo voy hija de allí no vas a grabar tienes que agarrar limpio agarrar limpio no pero deja por dentro allá donde está choco o algo así porque ahí te puedes caer no vaya a hacer un accidente de aquí ve aquí no oye aquí si no te agarraste puedes ir de espalda donde está choco cama permiso dame chance dame chance vos marrano vaya los que están ahí pues permiso entonces hay alimento donde me agarras vaya dale pues pero tirate ya no te juro que nunca me ha puesto al lado mira como estoy jajaja mira como estoy jajaja quítate vos Julio mucho invento vos quítate vamos quítate Coco Julio quítate te hago el favor Julio voy cerrado que rico la cara medio la llevó voy a atar no salta no salta va Chely dice no salta no salta quítate gorda quítate gorda quítate chely esta es la tuya esta es la tuya sin ver abajo chely sin ver abajo chely jajaja como tuyo sin ver abajo chely quítate baby quítate de ahí no voy a hacer que asente para acá chely no asente para acá da más miedo así yo no puedo nada lo siento dale vaya el sapo sapo dice vamos dale si no tenemos tiempo púrese otra 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 la mona segura mona segura mona mona arsena se fue de lado se fue de lado es rico esta rico esta rico se golpeó no la cara otra 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 diablo qué pasa con vos quítense pues quítense de ahí den espacio ahí te vas a caer chile dame chance chile dame chance ahorita voy ay no mames que marita te dio miedo te dio miedo ay 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 dale chile dale chile dale chile dale no me voy a tirar no dale chile dale dale chile dale dale chile dale cerrada pero prepareme espere dale dale chile quítese dale que no le echa el vaya chile chile ya dale sin pensarlo sin pensarlo si querés yo te hago el favor ya me vas a la cima dale chile de una y sí sí pero porque yo a la cucha con el 1 ay no vamos a comer taco no me voy a tirar no me voy a tirar dale 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 no me voy a tirar no me voy a tirar no me voy a tirar dejate que estoy analizando ya me voy a tirar es que no quiero que me caiga no 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 yo estoy poniendo aquí va a agarrar más miedo chubar quítate Daisy Daisy cerrado vaya eso dale dale no viejo la Daisy te va a ganar no 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 siempre se siente llenito cuando uno va en el aire me pregunto que paso dale ay no mames Jerónimo cerrado no dale gordo ya esta libre papá cerrado cerrado dale 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 cerrado cerrado le dio miedo le dio miedo le dio miedo le hago la ultima dale dale cerrado es que a mi se quiere regresar uno de nuevo para hacerlo bien para hacerlo bien no no se se arrepiente si se arrepiente uno en el aire siempre da miedito chubar quítate 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 sin pensarlo quítese dale y esa es la barreña que decir yo te mostre que es la barreña de verdad que así venia yo no de que caí de mano de que yo a caer y no 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 ah si falta choco que pasa pues choco porque yo me tiro pero la bajada ya no dejo